buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene y te soy el tío de 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente nos amenazan como youtuber amenazan a nuestras familias este señor me amenazó hasta por privado a mí se llama freddy amaya pues la verdad este señor es uno que quiso hueso en nuevas ideas no lo obtuvo y hoy anda ladrando por otros lados y ladrando como perro como perro ladrando por otros lados así de fácil viene a decir que va a meter preso a me a su tano a mengano a mundo y al rey mundo pero que se cree esta lacra que se cree este tipo una que nunca van a llegar al poder otra que a este me debes llegar a arena que nunca lo va a hacer llegar a arena a tener el poder ojo el llegar a tener poder a este le dan una patada en las nalgas así de fácil le dan una patada en las nalgas pero no sólo estaba sofia nos amenazado también sale el pelón que le quería dar dinero a los familiares de los pandillas y también amenazando a los youtubers o sea que estos que se creen que piensan que están en un lugar están en un país donde gobernaba antes arena y fmln que que podían decir yo tengo a hacer esto y así va a ser no si ya no son nada este tal fred de amaya quiso hueso como dice walter aranjo estas lacras estas estas bacterias tóxicas que hicieron hueso y al no lograrlo se fueron contra nayib bukele este señor quiso ser deputado de la unión o alcalde no sé lo que quiso hacer pero no le dieron chance lo dejaron fuera y eso es su dolor eso es su dolor vive diciendo por de programa en programa que la dictadura aquí que la dictadura ya invierte en el país o sea no concuerda una cosa con lo que dice con lo que hace porque si en una dictadura está feo si en el país está muriendo la gente de hambre y no hay de dónde pero entonces por qué invierte pues si supuestamente el país no está bien el país está malo que nadie bukele lo tiene como basura se contradicen entre ellos hasta en eso son estúpidos esto pero bien déjeme su like y póngale ahí cómo le ponemos a este es que ni para ponerle sobrenombre sirven esto ni para ponerle sobrenombre sirven esto bueno para él su ídolo es rona lumaña para él su ídolo es rona imagínese tener a rona lumaña de ídolo o sea tener esa lacra de ídolo te convierte en la cara a ti también así de fácil así que déjeme se la y vamos a ver cómo el pelón marvin aguilar también pues se le va con todos los youtubers y aparte de eso gente el chino primero lo quiso zampar sopa para llenarlo de grasa y hoy le quiere pagar el gin mire qué propuesta más imbéciles que hace esta gente hombre qué propuesta más estúpida la que hace esta gente de oposición y el joel sánchez en un programa de frente a frente que vamos a quitar al régimen que porque los jóvenes que perseguidos y que no hay que es campaña de miedo y después en una entrevista afuera cuando sale de la del frente a frente hay que este gobierno gobierna con 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 campaña de miedo y el zampándole miedo a la gente que supuestamente en los lugares turísticos los soldados y los policías andan agarrando a los jóvenes mire que mire qué estupidez bueno pero qué puede esperar de joel sánchez si gente como este freddy amaya como rona lumaña chiquillo periquillo álvaro mendel lo asesoran que se puede esperar de un estúpido si estúpido lo asesoran escucha lo que dice este pero vemos todas estas cosas en un futuro se van a saber todas estas cosas se van a saber de todos aquellos youtubers de todos aquellos facebookeros que que viven de la política que viven de un sueldo de de del gobierno y que son troles prepagados bukelianos al servicio del régimen yo quiero que me compruebe un cheque o que me muestre una forma donde yo he pagado donde a mí me han pagado los del gobierno este bocón lengua larga en un futuro se va a saber y en un futuro lo vamos a procesar penalmente también vamos a procesar penalmente todos aquellos que han promovido la reelección presidencial todos aquellos que han nacido artífices todos aquellos que han hecho programas todos aquellos que han promovido electoralmente la reelección del presidente los vamos a meter presos y les vamos a aplicar aquel artículo en el cual van a perder sus derechos constitucionales vamos a meter presos a todos los que voten por bukele todo aquel oiga gente o sea que toda la diápora los millones el millón y pico que van a votar porque por lo menos van a votar como un millón o dos millones póngale que voten por bukele o sea que va a meter presos a dos millones y están renegando porque hay muchos presos en la cárcel y que somos el país que más presos tiene ay pero hoy hoy él el que vote por bukele le van a aplicar la de la ley es que no le digo con imbéciles pues el que promueva la reelección presidencial magistrado pierde su pierde su entonces ahí van ministros el propio bukele el propio feliz suyova magistrados diputados funcionarios del ministerio youtuberos facebookeros de todos aquellos que hacen programas todos aquellos periodistas como natan baki en el canal 21 que están promoviendo la reelección como tendría aguilar allá en eeuu en el área de washington que promueve la reelección presidencial como el bicho 24 7 como el tío nachí como a lo luego guanaco y de todos aquellos como aquel que está en españa que están promoviendo la reelección presidencial aunque estén en españa en eeuu le vamos a aplicar ese artículo porque alguien me puede decir no yo estoy en estado porque mejor no me le aplicaba una chupada mejor bueno no sólo él también el marvin aguilar el pelón del isabero de pío tobogán de garrapatas también se tiró su amenazada pues estos ahorita andan desesperados saben por qué porque saben que no van a ganar anda rabioso contra los youtubers el pende dice de marvin aguilar y lo insulta diciendo que es culpa de youtube que la oposición va a perder estas elecciones no no es culpa de no es culpa de nosotros youtubers no es culpa de nosotros que informamos al pueblo la verdad porque la gente sabe que le mostramos la verdad no lo estamos mintiendo palabras de ellos mismos lo que dicen ahí está nosotros no estamos mintiendo al pueblo como ellos hay el faro dijo esto lo vamos a sacar y le vamos a dar como 40 30 mil veces no van a perder las elecciones por gente tonta como esta que llevan como asesor a ver por ronda lumaña por bueno para decirle que este tipejo que está acá le paga pero le paga anuncio a este una valla publicitaria o sea solo mire la clase de persona que lleva alrededor esa clase de personas es la que te hace perder marvin bueno que bueno mira ganado ni aunque sea aunque no lo llevaras pero escucha eso sea yo no estoy lloriqueando ni 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 por si ya va a salir algún pendejo de los youtubers a decir que yo como voy a perder ya estoy llorando no 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 estoy reclamando lo que por ley nos corresponde y por eso es mi observación de que si no nos dejan no cumplen la ley ante la sospecha de que quieren hacernos fraude que voy a pedir la nulidad de esas votaciones porque no las considero justas no las considero libres no las considero limpias no las considero transparentes porque nos han engañado pues nos han mentido se han burlado de nosotros de la misma ley que ellos han puesto pues si hay una cabronada que ha pasado en esta campaña es irle a quitar el hambre a la gente pero obligando a votar por un partido entonces fíjate bien para el verbo de youtuber la mezcrotos que hay en este país y periodistas prepagos sinvergüenzas lo que vos y yo hablamos en el último programa el tribunal supremo electoral este día nos ha dado la razón la campaña del miedo es ilegal eso sea yo no bueno como vieron el pelón pendejo ahí le discúlpeme que le diga así pero como así le gusta tratar a los youtubers y a toda la gente no le gusta que le den comida a la gente no le gusta que le den su paquetito a la gente ah no pero trátese trátese de delincuentes que le pidas de indemnización y le caga la cara a la señora de latania pastor si no tiene propuestas que beneficien a la aposición salvadoreña honrada mejor no digan nada que es cinco de los cinco callados evítense de proponer estupideces mantener económica la mente a las familias de los pandilleros es lo que proponía marvin aguilar qué bonito qué bonito lo que propone ah no pero si a usted viene el gobierno y le da un paquete de comida para él sería como que usted le está quitando el voto a la gente por hambre dice no va bien raro va bien raro va que decidía mejor darle dinerito a la familia de los pandilleros pero no le gusta que le den comida a la gente ya sea en elecciones o ya sea como sea la gente que agarre la comida que le van a dejar y ya estuvo hombre pero no el muy pendejo pelón y discúlpeme la palabra disculpa por usted no por él porque él me termina pelando tres hectáreas de llave que va porque como así le gusta el tratar así lo vamos a tratar también al cabeza de escroto como él mismo dijo porque si tiene cabeza de escroto oiga lo que él proponía y usted cree que va y usted va a votar por esto vea hoy estoy de acuerdo en el planteamiento completo en tanto la remuneración me parecería una medida injusta en relación a toda la cantidad de personas en las calles a las que el estado no puede garantizar trabajo especial y de leyes especiales porque el tema de las pandillas es especial no correcto precisamente por eso yo no le remuneraría desde el inicio ellos cobran extorsión porque dicen que es la única forma de mantener a su familia entonces pone estos delincuentes a trabajar ellos tienen conciencia que no es la única forma ellos eligen es correcto estoy de acuerdo contigo porque las familias podrían hacer algo pues para sobrevivir y van a tener que hacer entonces este tipo que gana no le vas a pagar a él le vas a pagar a sus hijos pero porque cuando hay otras familias decentes dignas respetuosas de las leyes que no tienen acceso al trabajo digno porque el estado le va a garantizar a estas familias de estos presos que van a ser eventualmente condenados un salario una especie de salario yo no consideraría porque estamos evitando que se nos salga del control otra vez el problema delincuencial si los otros se replican la conducta pues que vayan presos también los familiares lo que sucede es que si no claro es que el que viola la ley correcto vaya preso familiar que no quiere trabajar para subsistir al igual que los delinquen para eso preso preso también porque le voy a mantener como estado a los familiares al reo de hecho los reos ya tienen los condenados ya tienen un beneficio de la redención de la pena por cada día trabajado le vale por dos en el cumplimiento los pandilleros tienen dos tres hijos cuatro hijos y la y el resto de familiares salvadoreños de acuerdo pero ese yo primero le garantizaría a esa familia tres generaciones de pandilleros tani si no importa van a tener el mismo tratamiento si las familias empiezan a delinquir porque están acostumbradas a vivir de la extorsión a vivir del crimen a vivir de los asesinatos que vayan presos también pero darles un salario porque ellos trabajen a la familia pero y el resto de familia de las que el estado no les puede garantizar ahí está ahí está ahí se lo dejó claro y es cierto y las víctimas de antes porque no salía este pelón a decir que le dieran a las víctimas de pandilleros cuando quedaban esos niños huérfanos porque los pandilleros le mataban a sus padres ah no no valían para ellos no las víctimas no esa gente no hay que hay que vean cómo hacen hombre hay que vean cómo hacen ellos hombre no pero la familia de los pandilleros pobrecito hay no pobrecito esa generación que viene para marvin hay no pobrecita la familia de los pandilleros necesita subsidios pero gente que le mataban a su familia que le mataban a sus a su mamá como ha estado a esta mujer las pandillas mataron a mi hermano y eso hizo que mi madre también la llevara a la muerte ah no pero esta gente no valía para ellos esta gente no valía para ellos oiga yo estoy muy agradecida porque el presidente papá bukeli yo voy a votar por ti porque se siente una seguridad aún estando aquí en el estado de maryland me siento muy emocionada por todos los compatriotas que están allá mi familia que aún quedó allá nosotros en lo personal vivimos episodios bien feos por las pandillas a mi hermano lo mataron me lo dejaron como desconocido y eso fue algo que a mi madre le llevó a la muerte porque nunca lo superó y el hoy por hoy yo estoy feliz en dos años yo voy a obtener ya mi residencia para poder viajar a mi país y voy a ir con una tranquilidad que ni cuando yo vivía ya la viví y ojalá que dios le guarde la vida a él por muchos muchos años más para que pueda seguir siendo el salvador lo que es ahora que nunca desde mi niñez de la violencia si no era por una cosa y ahí con las pandillas por peor pero sigamos votemos por bukeli todos los que podamos para que sigan muchos años más en el gobierno a la asamblea al presidente a todo lo que lleve a hacer el bienestar y el país que seguro ahora hay que seguir apoyando desde aquí les agradecemos por tomar el voto en cuenta esta gente si era víctima a mí palmaron a su hermano los los angelitos que éste le quiere dar indemnización a la familia palmaron a su hermano a su hermano y de eso debujo la muerte de su madre cómo cree que se siente esta mujer al escuchar que este pelón cabeza de escroto le quiere dar dinero a la familia de pandillero cómo cree que se ha de sentir esa mujer saber que ella con las remesas que manda y que su familia recibe y que paga impuestos con ese dinero le van a pagar a los familiares que mataron a su hermano y que por él murió su mamá cómo cree que se va a sentir esa madre que esa mujer cree que va a sentir bien si Nayib Bukele optara por eso a pues estas son las propuestas que trae esta gente organizada por esto mismo miren gente les voy a decir algo son gente este pelón como ronald uman y todo eso que 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 se dejan lavar el coco por por gente como este freddy maya como ronald uman ya como fortín magaña loquero son gente son estúpidos guiando más estúpidos así de fácil se lo voy a poner y hablando de payaso y estúpido mire lo que dice este manuel el chino flores candidato presidencial del fmln la propuesta de suicidio al gas y no es mentira y a la campaña la gente pensó que era mentira él lo propuso en otro lado y lo confirma en el frente a frente pero vea gente es que es increíble primero le se dan para grasa con la pata de sopa y después le quiere pagar el gin o sea que esto está como que le cortan las patas y después le dan bastón así es y así hicieron todo el tiempo en el país jodieron el país y hoy resulta que ellos son la solución haberse visto camarada vea pero también quiero una propuesta déjenme les un poquito más de volumen porque el vídeo pues está falta de volumen ya sabe que padecemos de eso en este canal de subir y bajar volumen porque hay gente que sube los vídeos de una forma pues y se escuchan bajito escuche pero también quiero una propuesta para aquellos que votan el estrés nuestro país esté estresado nuestro país necesita movilidad nuestro país necesita generar energía a la gente que está inscrito en los gimnasios mi propuesta es el subsidio del 50 por ciento son casi 250 mil personas que están en los gimnasios me estás diciendo que vas a subsidiar el 50 por ciento los que van al gimnasio sí pero una cosa pero aquellos que no pueden pagar porque tú sabes que muchos empleados y mucha gente que va al gimnasio lo hace por salud lo hace por el estrés y lo hace también por su potencialidad vieron que hasta el periodista le pareció estúpida la propuesta todavía le dice me estás diciendo que vas a subsidiar la el gimnasio de la gente que ganas con eso le dijo gente imagínese o sea le está diciendo a usted que va a gastar tanto y pico millones por si la gente puede salir al parque a correr para sentirse saludable la gente puede ir a caminar a tal lado para sentirse saludable no es no es necesidad de estar inscrita en un gin o sea este tipo una propuesta de desesperación y estupidez a la vez es que vea si hasta el periodista le dice me estás diciendo que va a pagar el gimnasio es que no hombre casi 250 mil personas que están en los gimnasios me estás diciendo que vas a subsidiar el 50 por ciento de los que van al gimnasio sí pero una cosa aquellos que no pueden pagar porque tú sabes que muchos empleados y mucha gente que va al gimnasio lo hace por salud lo hace por el estrés y lo hace también por su potencialidad cuántos son los inscritos 250 mil a 350 mil en todo el país un subsidio de 15 dólares son 45 millones en el año cuánto costó mi universo por ejemplo se puede imaginar la fortaleza para nuestra gente que va al gimnasio a cualquier hora del día agotar el estrés a fortalecer el cuerpo la mente y por sobre todas las cosas tener un país estable psicológicamente que les parece gente yo no sé si esta es carrera de estúpidos porque ya les presenté dos este primero que dice que va a meter preso a diestra y siniestra a todos los que votaron por nadie bukele a este que propone que le dé a este que se nota con los youtubers que lo llama endejos y que también les dice escroto y él con cabeza de escroto le dice bueno no cabeza de escroto porque escroto ya vemos que este es la cabeza del escroto para más para más para que entienda usted mejor le dice de que le va a dar dinero a la familia y las pandillas pero para él las víctimas no valen porque nunca pidió eso para las víctimas de las pandillas y ahora bien este que primero le ofreció sopa de pata llena de grasa llena de pata de res que le ofreció primero grasa y hoy le ofrece la solución de ir al gimnasio y pagarle el el cómo se llama el subsidio pero usted cree que es mentira no es mentira oiga cómo lo dicen frente a frente se lo pregunta a alguien y esa persona le responde y éste le responde que sí vea el evidente dice creí que lo del gimnasio era broma pero veo que no 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 es broma no será que está perdido este señor con esa propuesta por qué razón sabe por qué no estoy perdido porque es propuesta de la gente que va a los gimnasios me imagino que usted no va yo lo invito a que vaya yo le precisamente a votar estrés amargura esto es de alegría la campaña de propuesta es de alegría y si usted no va a votar por mí vote por otro pero vaya alegre con conciencia no lo haga por fanatismo gente este tipo es estúpido men porque en vez de proponer pagarle tantipico millones de subsidio para un gimnasio porque mejor no hace un gran parque donde la gente pues bueno que ya existe verdad del parque cucatlán verdad donde la gente puede ir a correr tranquilamente por esos pastos bonitos que han dejado y todo todavía ahí por el team marina mismo dentro del parque hay un gimnasio donde usted lo puede usar si para sentirse saludable no es necesario que usted vaya a un gimnasio lo puede hacer afuera y en la calle con simplemente correr hoy que está la seguridad a tope en el salvador pero la propuesta imagínese la propuesta de esta gente estúpida me de esta gente estúpida aparte de eso lo dejan en ridículo en una radio espere que me falta un vídeo de él todavía algo más estúpido manuel el chino flores cree que el nuevo aeropuerto va a estar a 300 metros a la par de monseñor romero gente con esto me confirma que este tipo no le gusta el desarrollo en el país dígame usted alguien que sea oriente y que va al país y le toca salir desde el aeropuerto para san miguel para la unión son como tres o cuatro horas que usted tiene que manejar del aeropuerto después de venir de un vuelo cansado usted tiene que ir todavía tres cuatro horas en el carro no es como que hubiera un aeropuerto cerca ahí pero no para él es malo para él dice que estará a 300 metros el aeropuerto no quieren el bien del país esta gente el aeropuerto de oriente y el tren del pacífico sueños no sueños porque serán sueños porque no puede estudios licitaciones y todo en españa y otros países serios no puede haber un aeropuerto a 300 metros del otro oiga gente imagínese a 300 metros dice en serio gente bueno si usted vota por esta gente de veramente que está más jodido que el chino y más jodido quedó con esta tremenda huevada quiso poner como que hay los periódicos no tienen libre expresión quiso poner como que se están presionando y que tienen persecución a opositores y a periodistas y el periodista y le dice en el fmln nunca te persiguieron va en el fmln nunca te dijeron esto nunca te censuraron y le dice el periodista pero si ni ahorita pero si ni aquí nadie nos persigue le dice vea que ahuevado que durante los 10 años del gobierno del frente tuviste persecución tuviste acoso amenazas y entonces fue un gobierno que no anduvo persiguiendo opositores y eso lo dien los empresarios que hoy en día hoy en día no pueden con libertad apoyar a un candidato porque los persiguen pero no pero yo solo porque yo no responder las preguntas porque si no nos cambiamos son mentiras pero me lo dicen varios pero ahora tampoco al día de hoy persecución gracias a dios son de los pocos que te ha salvado porque hay una de denuncias pero si le estaba dando a entender de que él era perseguido o sea no era perseguido en el fmln y que hoy era perseguido con naib bukele y el mismo periodista le dice pero pues yo la verdad yo no yo no he sido perseguido ni censurado y pencho es de arena hueso duro pencho es de arena hueso duro aunque usted no lo crea ah pero no no él quería que el periodista dijera así me siento perseguido así como andan llorando esto así como andan llorando el ronda lumaña en todo hay que una dictadura que no sé qué que aquí que allá y vea lo que le responde vea que voy a terminar con esto mejor con esto mire mire lo que le responde naib bukele vamos a ver lo que le responde naib bukele al tonto de ronda lumaña vea lo que le pone ya va a ver espéreme déjeme ver quiero ver por aquí lo había puesto naib bukele aquí está mire ronda lumaña si logramos mayoría destruirá a bukele y se podrá se pondrá a Joel Sánchez y le dicen a naib bukele en la dictadura los opositores pueden decir esto en televisión y no pasa nada o sea como diciéndole o sea este tonto está diciendo que está en dictadura pues y él pasa esportircando y amenazando como sus súbditos como sus tontos que le creen amenazando y no le pasa nada bien rara la dictadura bien rara la dictadura bueno pero en la dictadura se vive con seguridad y aparte estas lacras como este viejo pues hasta para urla del presidente sirven llegamos al final del video no sin antes te pedir que veas el sponsor de nuestro canal gracias a todos por haber visto el video como dijo el gringo see you later my friend bye 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 este video mi gente es traído por transporte flores express y central de envío somos una empresa 100% salvadoreña con envío de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a el salvador guatemala honduras nicaragua y méxico para mayor información llámenos al 213 383 9300 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213 383 9300 díganos que lo escuchó aquí en tío naiv sb y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213 383 9300 para más información gracias de 203 8300 9300 9300 9300 9300 9300 10400 Gracias.